Música Estamos de regreso y ya se encuentra aquí conmigo Arturo García Virgen de Taller de Espresso aquí ya nos ha acompañado en algunas ocasiones para explicarnos precisamente de los cafés de los cursos, de la asesoría que brinda Taller de Espresso y bueno hoy nos acompaña para platicar de esto que se da Expo Café y Gourmet que se llevará a cabo aquí en Expo Guadalajara los días jueves 21, viernes 22 y sábado 23 o sea este fin de semana se lleva a cabo en la Expo Guadalajara y bueno ahí estará Taller de Espresso, Taller de Espresso precisamente con un stand platícanos rápido de la Expo Café y Gourmet y entramos a lo que será el stand de Taller de Espresso ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Gilberto una vez más por la invitación es un placer estar aquí bueno en la Expo Guadalajara vamos a estar presentes cualquier persona que tenga gusto por el café va a haber incluso van a haber demostraciones de vino también pastelería también todas las personas que estén interesadas en el café o en algún ramo restaurantero realmente están invitadas pueden ir un día, los dos días o los tres días no es cara la entrada es muy cómoda va a haber la competencia también regional de baristas 2013 donde se hace un selectivo para competir que compitan de esta zona los baristas a nivel nacional recordemos voy a recordarles para los que no han escuchado o que escuchan por primera vez la palabra barista barista es la persona que se dedica a preparar las bebidas a base de café hay competencias nacionales y mundiales ahí en la Expo Café va a haber la competencia regional se pone muy interesante, divertida, emocionante y por supuesto va a haber cualquier tipo de opciones en torno al café tanto máquinas, opciones de café, capacitaciones, insumos inmobiliario, todo es una expo muy completa y muy divertida también estaba viendo ahí en la página de internet de la exposición lo que tú señalabas en este año habrá todo lo que tiene que ver con café por supuesto habrá grano de café habrá máquinas habrá asesoría habrá este campeonato de baristas muy interesante que vale la pena también que la gente que la gente se dé su vuelta para que vea a los mejores baristas compitiendo así es y también habrá por supuesto todo lo que tiene que ver con con este ramo así que le hemos dicho si usted está ahí por ahí ganas de iniciar su negocio de café poner su cafetería pues es una buena oportunidad porque ahí va a encontrar a todos los proveedores del ramo de la cafetería sillas así es máquinas de café cafeteras molinos todo lo que tiene que ver con el negocio todo lo que necesite del café y bueno en el caso de taller de espresso ¿qué va a haber en el stand? primero ¿dónde va a estar el stand? vamos a estar ubicados entrando un poquito a la izquierda hacia el centro el número del stand va a ser el 511 ahí vamos a estar para de entrada regalarles un buen café que pruebe nuestro café ahí va a estar Pedro Gómez ahí va a estar Pedro preparando el mejor café como siempre quien lo ha probado un café de Pedrito no nos dejará mentir no hay comparación no hay comparación el mejor ahí lo tiene usted en la pantalla mire está haciendo un usted nomás llegue yo llegue diciendo yo quiero un café que me lo prepare que me lo prepare Pedro Gómez y se va a dar cuenta de la diferencia de lo que es la mano a la hora de preparar un café así es para que vea que sí tiene tiene mucho que ver le mandamos un saludo a Pedro por cierto cómo no y pues ahí vamos a estarles este demostrando los servicios que tenemos y y pues asesoría usos si usted necesita información para 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 preparar café para su casa o para una o un restaurante o algún grupo lo que usted necesita ahí estamos nosotros para asesorarlo ¿promociones? va a haber promociones de de máquinas va a haber promociones de molinos va a haber promociones en cursos va a haber promociones en todo así que la vuelta conviene en todo va a haber promociones esta vez me habías platicado de una de una máquina en especial que vas a promover precisamente en la expo ¿no? hay una máquina que que vamos literalmente la vamos a regalar y en la expo en la expo esta vez es una es la que tenemos en la pantalla es una es exactamente exactamente esa máquina una máquina nueva de paquete y para ahora sí que llámenos o llegue temprano ¿para negocio? esa puede ser para un restaurante para un negocio para su casa para oficina para darse un gusto bien manejada puede ser para lo que usted necesite puede ser por supuesto para negocio es una máquina de buen tamaño una máquina compacta de un grupo marca Ranchillo italiana son las mejores son las mejores probadísima una marca probadísima probadísima por taller de expreso en en trabajo fuerte e intenso y rudo y y siempre ha estado muy bien esa marca entonces que no se la ganen llámenos o visítenos temprano para apartar esa maquinita ahorita no le puedo decir el precio de la máquina porque mire no llega a la expo queremos llegar tan siquiera a exponerla por lo menos por lo menos que esté en la exhibición ya tenemos la mesita para la máquina entonces pues queremos aprovecharla bueno pues ahí está si usted trae para empezar la invitación es para los que como yo somos fanáticos del café que nos la pasamos tomando café todo el día que nos gusta estar buscando el café bueno en grano pero también en la preparación si usted es amante del café bueno pues dése una vuelta y va a encontrar café en grano por supuesto café en grano café molido café en bebida si usted ya tiene restaurante cafetería y quiere mejorar sus condiciones ahí ahí estamos nosotros para ayudarle para eso está taller de expreso y bueno por supuesto si quiere simplemente pasarse un rato pues vaya a la expo café gourmet va a encontrar muchas cosas ricas para probar productos hasta orgánicos que van a la venta así es y no se lo olvide entonces el stand número 511 ahí va a encontrar a taller de expreso ahí va a estar Pedro Gómez barista preparando el café como debe prepararse como sólo Pedro Gómez sabe hacerlo y por supuesto ahí está Arturo García Virgen para darle toda la asesoría que usted necesite para disfrutar un buen café o para meterse al negocio de las cafeterías o para mejorarlo si ya lo tiene en el caso cafeterías y restaurantes bueno pues le agradezco a Arturo García Virgen de taller de expreso que me haya acompañado esta noche para hacerle esta invitación y le agradezco a usted que nos haya acompañado durante esta hora le recuerdo que la próxima semana tenemos una cita para otro programa de palabras mayores y lo invito a que nos acompañe hasta la próxima semana tenemos sus palabras mayores ni amigo reconciliado ni café recalentado muchas gracias Arturo y gracias a usted por vernos y aquí nos vemos la próxima semana chau